La leyenda del vampiro del panteón de Belén Esta leyenda tiene lugar en el panteón de Belén de Guadalajara, Jalisco. Se dice que hace muchos años llegó un misterioso hombre a la ciudad de Guadalajara. Este extraño hombre solo vestía de negro, tenía un aspecto lúgubre y fino, piel pálida y una mirada profunda. Y la gente comenzó a darse cuenta que solo salía por las noches. Se dice que desde su llegada comenzaron a aparecer animales muertos. Con dos orificios en el cuello. Y a todos les habían succionado toda la sangre. Pero en aquella época no se le tomó importancia. Pues le dieron la explicación de que era una plaga o alguna enfermedad de los animales. Hasta que conforme transcurrió el tiempo, comenzaron a aparecer cuerpos de hombres jóvenes, con la misma seña en el cuello. Dos orificios y al parecer les habían succionado toda la sangre. De este modo, los habitantes de la ciudad estaban muy asustados, ya que temían por su vida y la de sus seres queridos. Poco a poco, comenzaron a sospechar de este misterioso hombre nocturno. Y se corrió el rumor de que había un vampiro en la ciudad, por lo que todas las miradas apuntaron a aquel misterioso hombre. Poco después, las personas hicieron una junta donde decidieron armar un plan con el cual atraparían a este ser. Al caer la noche, se escondieron atrás de los arbustos, cerca de una plaza de toros. El lugar donde siempre aparecían los muertos. Y una persona se quedó decarnada en medio de la calle. El plan dio resultado. Y cuando el vampiro quiso atacar al joven, los demás salieron en su ayuda y lo golpearon. Lo atraparon con una red. El vampiro emitió un chillido y mostró sus filosos colmillos, intentando intimidar a estos valientes hombres. Pero entre todos jalaron la red y consiguieron someterlo. Un gitano les había hecho mención que para poder matarlo, tenían que clavarle una estaca verde hecha de un árbol especial y posteriormente enterrarlo en un panteón. Entonces lo hicieron, clavaron la estaca en su corazón y lo enterraron en el panteón de Belén. Le pusieron una lápida de cemento muy pesada y muy gruesa, para asegurarse de que no se escapara. Al día siguiente fueron a verlo y se sorprendieron al darse cuenta que se había transformado en un árbol gigante. La leyenda dice que cuando el árbol rompa completamente la tumba, el vampiro regresará para aterrorizar nuevamente a los habitantes de Guadalajara. También se dice que si cortas un pedazo de la corteza del árbol, éste sangrará. Suscríbete, dale like y compártelo. Suscríbete, dale like y compártelo.